Aquí en Colombia 98.7 Hablando Claro Inicia en este momento Colombia Con un país en sintonía 8.01 de la mañana Buenos días, buenos días Audiencia de Radio Colombia Buenos días, amigos de Hablando Claro Gracias por estar con nosotros Hoy, 31 de marzo Larguísimo este mes Se nos hace a muchos ciertamente Que mes más largo Y que campaña electoral más larga También con la prórroga El repechaje, diríamos Usando el lenguaje del momento Futbolístico, repechaje Segunda ronda electoral Ya el próximo domingo 3 de abril Y mucho que mirar Mucho que mirar En este día jueves Tenemos como invitado A don Eduardo Núñez Es politólogo costarricense Erradicado en Guatemala Que tiene la tarea De mirar Los acontecimientos Políticos Las tendencias De la región Y que por tanto Por supuesto Como costarricense que es Tiene además Una mirada Especial Y una prioridad También quisiera pensar uno Sobre Costa Rica Es importante Mirarlo Como decíamos en la invitación Con un poco de perspectiva A veces Estamos tan Metidos En la En la campañita En el juego Pequeño Que Que olvidamos Dimensionar Realmente lo que estamos Y digo estamos Porque la campaña política Finalmente la construimos Todos Ciudadanía Prensa Actores políticos Partidos Por supuesto Digo El proceso Que estamos Construyendo Entonces eso lo hacemos También Así es que le doy Los buenos días A don Eduardo Y ya casi voy a Saludar A la otra Invitada No sé si llamarla Invitada Hoy mismo Buenos días Don Eduardo Buenos días Álvaro Un gusto estar acá Nuevamente En Hablando Claro Y conversar Sobre Efectivamente Sobre este Particular proceso Electoral Y tratar de De aportar Perspectiva Ahora que entramos En el silencio Electoral Como se llama Convencionalmente Poéticamente Es un momento Que lo que busca Precisamente Generar el espacio Para que uno Reflexione Con más serenidad Al margen De la propaganda ¿Verdad? Y de las pasiones Ojalá Ojalá Como ejercer El voto De la manera Más responsable Posible Bueno queríamos Aprovechar Que don Eduardo Cuando pasa Por Costa Rica Pasa muy rápido Siempre Y bueno Tuvimos esta Oportunidad Y estamos Tomando Ventaja De ello Este silencio Electoral En realidad En términos Más privados Hay un barullo Los chats En los círculos Pues ni siquiera Tan cerrados Porque obviamente El silencio electoral Es en términos De propaganda Ya no hay Nuevas encuestas Nos vamos Con las que quedamos Ayer Con esta Bueno En la conclusión En general Es que hay una Disputa Ciertamente Que la ventaja Que tenía Don Rodrigo Chávez Sobre don José María Figueres Ya no es tal O por lo menos No es en la dimensión En que se colocaba Un principio Las encuestas Han señalado Una reducción Y según cada encuesta Lo ve diferente Metodologías diferentes Quizás Pero ciertamente Se ve una reducción De esa diferencia Saludamos También A nuestra Invitada La primera vez Que le digo invitada A doña Vilma Ibarra Al otro lado Del océano Buenos días Vilma Qué alegría Escucharla Hola Álvaro Hola Eduardo Buenos días A todas Las personas Que nos siguen Hablando claro A esta hora De la mañana Cuatro y cuatro Minutos de la tarde En España Donde Me encuentro Bueno ya Ustedes saben Desde hace Algunos días Y de donde También Observo Como lo hace Usualmente Eduardo Que hoy Cambiamos Este De locaciones Como lo hace Él A la distancia Tratando de observar Con algún nivel De perspectiva Esta Curiosa Particular Campaña electoral No digo que sea Típica Porque cada Campaña electoral Es única En su puesta En escena Y por tanto Cada una Es atípica Es única Y particular Pero a mí Sí me gusta mucho La posibilidad De escuchar A Eduardo Y hacer dos Que tres Apuntes A lo largo De toda Esta hora Antes Precisamente Del momento Significante De la elección Precisamente Porque uno De los Derroteros De Hablando Claro Es Como lo dijo Muy bien Eduardo Ahora Aportar Perspectiva Y eso Es muy difícil Al fragor De los Acontecimientos Cotidianos De una campaña Particularmente De los Pequeñísimos Acontecimientos Que han Marcado Esta campaña Tan Carente De grandes Temas De debate Y de liberación Y que Se encamina Pues hoy A un Debate Muy importante Igual que El de mañana Que habrán De cerrar Entonces Digamos que La discusión Pública Masiva Para centrarse En la de los Grupos Pues más íntimos Y particulares Que cada Uno de Nosotros Lleva Como pulso De la Campaña Electoral Y como Decisión Final Te agradezco Muchísimo Por supuesto Álvaro La posibilidad De estar Aquí en España Viviendo Actividades Y momentos Que son Profesionalmente Muy Enriquecedores Solo Podría Haberse Concretado Porque Vos Estás Al frente De Hablando Claro Y bueno Usualmente Por la Tarde o Noche Ahora Participando Hoy Y espero Que en algún Otro Momento Después De la Elección Pero bueno Dispuesta A escuchar Eduardo Muchas Gracias Vilma De nuevo Muchas Gracias Por La Confianza Tengo Que Decir Que En Realidad Hay Muchos Radioescuchas Que lo Hacen Sentirse A uno Ciertamente Muy Acompañado Y por Supuesto Los Invitados Como es El caso De hoy De don Eduardo Núñez Antes de Entrar Nada más A los Elementos De De la Campaña Electoral Que Tenemos Ahora Como el Mensaje Ayer De don Fabricio Alvarado Diputado Electo Denunciando La La El Intento Según Según Dice Él Del Partido Progreso Social Democrático De ofrecer Dinero a O cargos Públicos No dinero Perdón Cargos Públicos En Futuras Elecciones A gente De la Estructura Del Partido Nueva República En Estos Días Lo Denunciaba Con Bastante Enojo Don Fabricio Alvarado Ex Candidato Presidencial Imaginamos Que Un Intento De De Garantizarse Tener Maquinaria Suficiente El Próximo Domingo Frente A un Partido Liberación Nacional Que Justamente Si hay Un Partido Que Tiene Imaginaria Es Ese Cuanto Le Resulta Que Ventajas Le Puede Dar Eso Ya Es Otra Discusión Pero De que La Tiene La Tiene Decía Que Otro Elemento Además De Lo Electoral No Podemos Dejar De Mencionar Aquí La Condena De 20 Años Al Sacerdote Mauricio Víquez Una Voz Un Rostro Que Tuvo La Iglesia Católica Acá En Costa Rica Durante Mucho Tiempo Condenado Por Violación Y Abuso Sexual A Un Menor De Edad No Puedo Dejar De Mandar Un Saludo Acá Al Grupo De Víctimas Que Denunciaron Esto Aunque Al Final Fue Solo Uno De Los Casos Que Prosperó Hasta Esta Instancia De Condena Un Abrazo Michael Anthony Carlos Que En Su Momento Nos Dieron Confianza Para Contarnos Sus Experiencias En Hicimos Reportajes En El Semanario Universidad Y Otros Colegas También En Otros Medios Para Visibilizar Justamente Este Estos Casos Luego Las Historias De Ellos Quedaron Prescritas Por Razones Por Supuesto Legales Y Prosperó Esta Cuya Condena Se Conoció Ayer Por La Mañana 20 Años De Cárcel Para El Ex Sacerdote O Sacerdote Si Es Que No Caduca Esa Condición Esa Condición De Sacerdocio Para Don Mauricio Víquez Lizano Y En Espera De Ver Lo Que Pase En el Juicio Civil Contra Don José Rafael Quiroz Arzobispo De San José Por Supuesto Encubrimiento De Este Caso No Podría De Mencionar Vamos A la Campaña Electoral Don Eduardo Núñez Si Tuviera Que Contarle Usted Siempre Esta Pregunta Para Mí Es Como De Molde Seguro Ya Me Lo Han Señalado Si Tuviera Que Contarle Usted A Uno De Sus Colegas Fuera De Costa Rica Un Colega Mexicano Guatemala Ahí Donde 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 Reside Usted Cómo Está La Campaña Electoral Cómo Se La Dibujaría Que Sería Los Dos O Tres Puntos Que Usted Le Dice Esto Es Lo Que Mejor Describe Esta Campaña Electoral O Álvaro Tres Cosas Rápidamente Uno Polarización Dos Contaminación Y Tres Una Campaña En Clave Negativa Expliquemos Esos Tres Puntos Ayer Vierge Mencionamos La Palabra Polarización Y Varios Radioescuchas Dijeron Que Es Polarización Y Luego Vamos A Describir Esto De Bueno La Polarización Es Fundamentalmente Digamos Es un rasgo Natural Del contraste En las Campañas Electorales La Esencia De la Política Es Diferenciarse Si uno No Tiene La Capacidad Como Candidato Candidata De Diferenciarse Pues Se Vuelve Anodino Y La Gente No Lo Va A Identificar O No Va A Identificar Esa Figura Como Una Alternativa Viable De Poder Entonces Para Diferenciarse Los Candidatos Tienen Que Pues Tomar Posiciones O Afirmar Posiciones Razonablemente Contundentes Que Les Permitan Como Digo Destacarse Particularmente En un Contexto Como El Costarricense En Donde Esta Última Elección Tuvimos 25 Candidatos Y Candidatas Presidenciales Sin Embargo El Fenómeno Que Estamos Viendo En La Elección Costarricense Pero También Es Un Signo De Los Tiempos En Las Elecciones Que Vemos En El Resto De América Latina Y En Otros Países Del Mundo Es El Uso De la Polarización Como Estrategia Política No Es la Polarización Natural Entre Por El Contraste Ideológico De Visiones Sobre Cómo Resolver Los Problemas Del País Porque En realidad Lo digo Respetuosamente No Ha Habido Un Gran Contraste En Termos De Debatir Programas Que Uno Dice Bueno Tienen Dos Visiones Completamente Diferentes Sobre Para Dónde Asumir El País Como Si Parecía Natural La Polarización De Hace Cuatro Años Que Era Genuinamente Un Conservadurismo Digamos Versus Una Visión Un Poco Más Liberal En Término Cultural Parecía Más Natural Esa Polarización Ahí Estaba Más Clara Ahora Está Mucho Más Diluida La Polarización Ahora Es Y Malos Narrativas De Exclusión La Polarización Lo que busca Es generar Narrativas De Exclusión Entonces Yo Empiezo A Construir Una Narrativa En Donde El Que Piensa Distinto Es Mi Enemigo Y Normalmente Esa Enemistad O Esa Lógica De Amigo Enemigo Se Alimenta Fundamentalmente Del Miedo Genero Miedos Miedos El Miedo Al Regreso Al Pasado Por Ejemplo El Miedo A Un Izquierda De Derecha Cualquier Cosa Que Fuera Entonces Es el Uso De La Polarización Como Estrategia Política Es Tratar De Generar La Idea De Que Una Opción Es Buena Y La Otra Es Mala El Peligro De Esta Racionalidad Es Que Introduce La Lógica De Guerra No La Lógica Política Democrática La Lógica De Política Democrática Es Una Lógica De Que Acuerdos Pero En La Lógica De La Guerra Vos No Negocias Vos Excluís Al Enemigo Le Impones Tu Capacidad Hegemónica Por La Vida De La Fuerza En Este Caso Simbólica No Física Y A Final De Cuentas Negas Esa Otra Visión De Político Como La Lógica De Guerra Que Está Mencionando Podemos Verlo Desde Las Dos Partes Lo Que Pasa Es Que Cuando Una De Las Partes Introduce La Narrativa Este Tipo De Narrativas De Exclusión Es Muy Difícil Que Vos Puedas Responder De Manera Moderada O sea La Narrativas Moderadas Se Vuelven Anodinas Entonces El Tema De La Polaricia Es Que Si Se Polariza Un Lado El Otro Tiene Que Jugar El Partido No Se Me Explico Claro No Puedes Ponerte En el Centro Porque Entonces Dejás Sin Interlocutor Claro Entonces Yo No Podría Decirte Quién Empezó O Quién Quién Es El Que Tiró La Primera Piedra Para Utilizar Esta Esta Expresión Más Bien Bíblica Pero A Final de Cuentas De Lo Que Estamos Hablando Es De Que Estamos Utilizando Discursos Políticos Como Se Dice Ahora Narrativas Políticas Que Generan Temor Que Generan La Descalificación Del Otro En Masculino Porque Los Dos Son Hombres Y Al Generar Eso Lo Que Tendés A Lesionar Es La Idea De Que El Diálogo Político Es La Vía Para Construir Los Acuerdos Básicos Que Generen Condiciones De Gobernabilidad Al que Llegue Llámese Don José María Figueres O Llámese Don Rodrigo Chávez ¿Por qué? Porque Alimentas Audiencias Que No Quieren Negociación Quieren Exclusión Del Otro Entonces Posiblemente Vas a Encontrar Un Conjunto De Personas Que Apoyan A Don Rodrigo Que Pensarían Que Don Rodrigo Podría Estarlos Traicionando Si Se Sienta Negociar Con Don José María Figueres O Con La Bancada Del Partido Liberación Nacional Y Del Otro Lado Casi Lo Mismo ¿Verdad? Ahora Sería Lógico Considerando La Composición Legislativa Como Va a Quedar Uno Diría Ese Es El Único Camino Viable Si Es Que Quieren Así Es No Solo Lógico Sino Inevitable Claro A Menos Que Te Vayas A La Tesis Antisistema Que Es El Otro Elemento Que Hemos Visto En El Salvador La Diferencia En El Caso Cuando Uno Contrasta El Fenómeno Del Presidente Bukele Con Lo Que Pudiera Ocurrir Aquí En Costa Rica Es Que El Presidente Bukele Si Obtuvo Un Dominio Electoral Consistente Que Le Permitió El Control Unilateral De La Asamblea Legislativa Entonces Si Él Dice Que No Necesita Dialogar Digamos En Términos Absolutamente Prácticos Tiene Los Números Para No Dialogar Sino Para Probar El Tipo De Agenda Y Generar Las Condiciones De Gobernidad Que Él Que Requiere De Manera Unilateral Dictar Valga El Término Dictar O sea Básicamente Si Tiene La Capacidad Hegemónica De Llevar Adelante Su Proyecto Porque Digamos Consiguió El Respaldo En Las Urnas La Realidad Costarricense Distinta El Costarricense Los Y Las Costarricenses En Los Últimos Años Hemos Apostado Ya No Por El Dominio De Uno Dos Partidos Sino Que Hemos Evolucionado A un Sistema Crecientemente Multipartidista Con Cuatro Cinco Seis A veces Siete Fuerzas Seis Fuerzas En La Próxima Asamblea Legislativa Entonces Usted Está Hablando De Que Este El Mensaje Electoral Consciente O Inconsciente Es Que El País Necesita Diálogo Y Acuerdos Claro Don Eduardo Es Muy Valioso Que Usted Lo Mire Así Que Veamos Algunas Comparaciones Porque A veces Yo creo Que son Comparaciones Casi Siempre Válidas Pero Muchas Veces Las Simplificamos Las Circunstancias Aquí No Las Tiene Ningún Otro País Hay Polarización Como La Hay En Otros País Pero Las Circunstancias Hace Cuatro Años Y Cómo Era Diferente Esa Polarización O Incluso Hace Ocho Cuando La Polarización Finalmente No Se Consumó En Una Competencia Directa Para La Segunda Ronda Porque Una De Las Opciones Desistió De Seguir Compitiendo Entonces Esto Y Aquí Me Me gustaría saber Cómo Lo Porque Todas Lo Son Pero Quisiera Saber En Estos Diez Días Que Lleva Usted Afuera Ya Los Tengo Bien Contados Vilma Por Cierto Cómo Si Si Le ha Cambiado Un Poco La Percepción Del Tipo De Campaña Que Venimos Viendo Cuando Estaba Aquí En Medio De La Cancha Vilma Adelante No No Me Ha Cambiado La Percepción Del Tipo De Campaña Que Estamos Llevando Adelante A mí Me Parece Que Eduardo Señala En La Dirección Correcta Al Establecer Cuál Es El Tipo De Polarización Que Hemos Estado Viviendo Y En Ese Sentido Efectivamente Lo Que Uno Puede Ratificar Es Que Esta Campaña Es Por Mucho Una Campaña De Alta Toxicidad Que Yo Creo Que Podría Eduardo Terminar Digamos De Amarrar Porque No Solo Con La Polarización Sino Con La Contaminación Y La Clave Negativa Que Se Demuestra Claramente En Las Encuestas Tanto De Despo Como De CIEP Reflejan Un Sentimiento De La Ciudadanía Un Poco Digamos Que Tal Vez Logra Generar No Solamente Un Sentimiento Digamos De De Frustración Sino También Consecuentemente De Muy Poco Entusiasmo Aun Cuando La Determinación Del Costarricense De Respaldar La Institucionalidad Política Parece Todavía Incólume Pero A mí Me parece Que Para Entender Todo Ese Panorama Si Es Muy Bueno Que Además De Comprender Los Rasgos De La Polarización Eduardo Nos Pueda Ampliar El Foco En Términos De Contaminación Y Negatividad Porque El Ambiente Es Tan Tóxico Que Incluso Estando Lejos Uno Percibe Que Esa Descalificación Continua Para Convertir En Enemigo Al Rival Político Nos Está Afectando Incluso En Los Términos De La Convivencia Misma No Se Diga Más Vilma Vamos Al Punto Dos Que Mencionaba Como Descripción Don Eduardo Núñez De La Contaminación Pero Lo Vamos A dejar Solamente Pausa Para Hacer Un Pequeño Corte Comercial Son Las 8 20 De La Mañana Y Ya Volvemos Dijimos Dijo Don Eduardo Polarización Como Primer Rasgo Segundo Contaminación Contaminación De Quienes Somos El Electorado Es Víctima De Esto O Somos Factor De Esta Contaminación Porque Hay Que Mirarnos También Como Parte De Este Mismo Proceso Ya Estas Preguntas Le Vamos A hacer A Don Eduardo Núñez Al Volver Hablando Claro Atención Atención Mucha Atención Ahora En Grupo Mutual Puede Solicitar Créditos Para Empresas Con El Servicio Y Agilidad De Siempre Contáctenos Queremos Conocer Las Características Y Necesidades De Su Empresa Para El El Plan Financiero Que Le Haga Llegar Cada Vez Más Lejos Infórmese Hoy Mismo En Grupo Mutual Punto FI Punto CR Y Redes Sociales Recuerde Ahora En Grupo Mutual Créditos Para Empresas En Grupo Mutual Somos Crédito Ahorro E Inversión Nómina En Minutos Y Sin Errores Nómina Electrónica Diez Veces Más Rápida Kiru Punto Com Deletreado K I R U Punto Com Nómina Electrónica En Costa Rica Desde 900 Colones Por Trabajador Toma El Camino Correcto Si Tus Hijos E Hijas Sienten Miedo Ansiedad Enojo Tristeza Llanto El camino Correcto Es Escucharles Apoyarles Y Buscar Acompañamiento Profesional Llama A la Línea Gratuita 1147 O Escribí Al Whatsapp 8989 1147 PANI Y Gobierno De La República Durante 40 Años De Trayectoria La Universidad Hispanoamericana Ha Formado Profesionales Integrales Como Dani Que pronto Será El Licenciado Daniel Con Las Habilidades Que Buscan Los Empleadores Preparado En La UAH Con Metodologías De Simulación Y Práctica Para Enfrentar Cualquier Reto Empresarial Y Su Formación Es Respaldada Por Investigación Experiencia Tecnología Y Calidad Académica El Futuro Te Necesita Preparado Porque Sostum Con Inversión Matricula En La Universidad Hispanoamericana Atención Atención Mucha Atención Ahora En Grupo Mutual Puede Solicitar Créditos Para Empresas Con El Servicio Y Agilidad De Siempre Contáctenos Queremos Conocer Las Características Y Necesidades De Su Empresa Para El Plan Financiero Que Le Haga Llegar Cada Vez Más Lejos Infórmese Hoy Mismo En Grupo Mutual Créditos Para Empresas En Grupo Mutual Somos Crédito Ahorro E Inversión Hablando Claro Colombia Con Un País En Sintonía 8 23 De La Mañana Muy Rápido Descripción De Don Eduardo Núñez Politólogo Analista Internacional Regional Acá Sobre Todo En América Latina Y Centro América Que Mira La Campaña De Su País Donde Aprovechamos La Presencia Ahora Mismo Acá En Costa Rica Don Eduardo Núñez Decía Punto Uno Polarización Y Ya Explicó Por Qué Una Polarización Distinta A La De Hace Cuatro Años Ciertamente Y Punto Dos Contaminación Contaminación Por Qué De Qué Y De Quiénes Don Eduardo Por Favor Bueno Cuando Hablamos De Contaminación De Lo Que Estamos Hablando Álvaro Vilma Es De Los Contenidos Digamos Para decirlo De De El Contenido Del Debate Político Tiene Que Ver También Con La Cantidad De Mensajes Y Tiene Que Ver También Con La Intencionalidad De Los Mensajes Permítanme Explicarme Cuando Uno ve El Contenido De La Campaña Aunque Han Habido Particularmente Me Llamó La Atención Más Durante La En La Primera Vuelta Que Para La Segunda Creo Que Lo Hablábamos Ahorita Off The Record Ha Habido Un Cierto Intento De Algunos Candidatos De Explicar Cuál Es Su Propuesta Pero Eso No Genera Audiencia Lo Que Genera Audiencia Es El ataque Lo Que Genera Audiencia Es La Descalificación De Los Candidatos En plural Porque Se Descalifican Ambos Candidatos Entonces Creo que Vilma Utilizaba La Expresión Campaña Tóxica Bueno Es Es Como Una Relación Tóxica Ahora Lo Que Tenemos Nosotros Con La Política Pero No Es Solo La Relación Entre Los Candidatos Entre Don José María Don Rodrigo O Los Otros 23 Candidatos Que Participaron En La Primera Vuelta Presidencial De Lo Que Estamos Hablando Es De Que Como Sociedad Estamos Contaminados En La Campaña Y Estamos Contaminando La Campaña Yo Tengo La Oportunidad De Participar De Algunos chats Supuestamente De Personas No Supuestamente Voy a Decirlo De Personas Bien Formadas En Política De Distintos Partidos Y Es Muy Difícil Que Se Pueda Mantener Un Debate Político Sustantivo Es Más Si Tuviéramos Que Preguntarnos Entre Nosotros Cuáles Son Las Principales Propuestas De Don Rodrigo O Cuáles Son Las Principales Propuestas De Don José María Pues No Hay Capacidad De Sino Porque No Es Lo Que Escuchamos Cuando Hablamos De Una Campaña Profundamente Contaminada Tiene Que Ver Con El Ánimo Social Tiene Que Ver Con El Ánimo Político Que Tenemos Y La Desconfianza Que Tenemos Hacia La Política El Desencanto Que Es De Larga Data Y No Exclusivo De Costa Rica Hacia La Política Por Parte De Las Y Los Ciudadanos Es Que Entonces Lo Que Buscamos Es La Evidencia Que Ratifique Nuestra Percepción De Que La Política Es Mala Entonces Vamos A ver El Error Vamos A ver El Pecado Que Consideramos Que Los Candidatos O El Candidato Tiene Y Entonces Ya No Vamos A Seleccionar En Función Del Mejor Si No Vamos A Seleccionar En Función De Quien Nos Genera Menos Anima Adversión O Quien Nos Genera Menos Miedo Que También Estuvo Presente Hace Cuatro Años Ahí El Factor Era Más Miedo Ahora Es Un Concurso De A Quién A Cuál De Los Candidatos Le Sacamos Más Pecados Más Fallas Más Errores A Quién Nos Genera Más Desconfianza Más Más Enojo Ahora Y Más Miedo Hace Cuatro Años De Alguna Manera Que Ya Estaba El Malestar Porque Si Vos Te Das Cuenta La Transición No Resuelta Del Sistema De Partidos Políticos En Costa Rica Que Pasamos Del Viejo Bipartidismo Hacia Un Pluripartidismo Crecientemente Exacerbado Particularmente En Esta Elección De Lo Que Habla Es De Que La Forma En Que Costa Rica Se Sentía Representada En Los Partidos Tradicionales Ya No Va Más De Que Ya Desde Hace Doce Años Una Parte Importante De La Población Costal Empezó A Buscar Alternativas Pero Ya No Busca Alternativas Político Institucionales O sea No Está Demandando Partidos Institucionalizados Sino Que Solo Demanda Alternativas Opciones Perdón Opciones Que Castiguen Lo Viejo Como Fue El PAC En Su Momento En Su Momento Por Eso Digo El PAC Representó Eso Y No Solo En Las Dos Elecciones Que Ganó Sino En La Campaña Notable 2002 Claro En Donde Prácticamente Empató La Elección Ahí Sería 2006 2006 Con Don Oscar Entonces Te vas Dando Cuenta Que Hay Una Demanda De Cambio Instalada Que No Se Siente Satisfecha O sea Que No Es Satisfecha Por La Política Por Los Partidos Porque Pareciera Que Nuestros Partidos Tradicionales Han Hecho Muy Poco Por Reformarse Por Transformarse Y Por Demostrarle A La Sociedad Que Su Transformación Va En Serio Y Que Las Alternativas Que Han Venido Surgiendo Han Hecho Muy Poco Por Institucionalizarse Como Eso Como Una Alternativa Viable De Poder Estable En El Tiempo Porque Lo Que Tendríamos Que Preguntarle A Los Partidos Que Surgieron Ahora Digamos A Los Otros 23 Candidatos Y Candidatas Que Representan Partidos Relativamente Nuevos O Emergentes Es Bueno ¿Cuál Es Su Proyecto De Partido A 50 A años Lo Han Pensado O Estamos Hablando De Aventuras Electorales Más De Corto Plazo Estamos Hablando De Aventuras De Grupos Específicos Que Buscan Expresarse Políticamente A Través De Las Elecciones Pero La Contaminación Agrego El Importante Que Entendamos Que No Viene De Los Candidatos Nada Más La Incentivamos Nosotros Somos Parte Y Lo Hacemos En Nuestros Chats Y Lo Hacemos En Nuestras Expresiones En Las Redes Sociales Y Lo Hacemos En Nuestros Comentarios En La Radio Por En La Televisión No Puedo Cometer Aquí Sería Un Pecado Decir Que La Prensa Está Exenta De Eso Multiplican Mucho Más Y Que De Alguna Forma Se Sienten Premiados Por Las Audiencias Independientemente De La Altura O De La Bajeza Que Puedan Llevar Ese Contenido Vilma Doña Vilma Está Todavía Aquí Te Señalar A Los Partidos A Los Candidatos Al Tipo De Campaña Que Hay A La Discusión Que Tienen En Un Debate Al Tipo De Comunicados De Prensa Que Emiten Por ejemplo Con Título Miedo Miedo De Que No Quiere Debatir El Otro Que Responde Que Es Un Mentiroso Y Estos Reproches Pero Lo Que Dice Don Huberto Que Somos Parte De Y Y Usted Vilma Los Medios También Claro Es Que Yo Quisiera En Consonancia De Nuevo Con Lo Que Está Planteando Eduardo Señalar Que Los Medios De Comunicación Igual Que Las Expresiones Político Partidarias Son El Espejo Y El Reflejo De Este Este Debate Público Mire Una Sociedad Tan Polarizada Como La Sociedad Española Por Ejemplo Que Vive En Un Con Una Agitación Permanente Y Que Además Ha Transitado Como Lo Sabemos Bien En Los Últimos Años Del Bipartidismo Al Multipartidismo Es Una Sociedad Donde Uno Claramente Disfruta De La Divergencia Política En Las Expresiones Variadas En Las Que Se Produce Justamente A Partir Del Debate De Las Ideas Hoy Por Hoy Aquí En España Pues Digamos Que Hay Un Criterio De Respaldo Muy Consolidado A Gobierno Respecto De Las Posiciones Por Ejemplo En La Guerra De Ucrania Así Que Eso No Signifique Que Que Sea Homogéneo Pero Digamos Que Hay Dicenso Hay Un Debate Muy Abierto Aquí Sobre El Tema Saharaui Que Evidentemente Coloca En Antagonía Absoluta A la Sociedad Como El Debate Que Hay Por El Precio De Los Combustibles Y La Matriz Energética Que Hace Por cierto Que Costa Rica Sea Un País Muy Admirado Por Tener Una Matriz Energética Limpia Y Ya Con La Visita Del Presidente Seguramente Ustedes Algo Habrán Podido Conocer Al Respecto Pero Lo Que Quiero Decir Es Que Una Sociedad Tan Política Tan Tan Abierta Al Debate Político Incluso A La Confrontación Fuerte No No Una Sociedad Que Se Encuentre En La Descalificación Absoluta Del Otro Si Yo Ahora Que Estoy Aquí Oyendo El Programa Participando Con Ustedes Estoy Viendo Los Insultos Y Los Epítetos Que Cuando Estoy En La Cabina Trato De Evadir Y Bueno Cristina Rojas Decía Ojalá Que Pronto Se Acabe Esto Y Que Los Que Estamos Queriendo Participar Efectivamente Con Ideas Y Escuchar Activamente Lo Que Se Está Hablando En Un Programa Podamos Hacerlo En Paz Sin Tener Tantos Insultos Y Tanta Descalificación Entonces Claro La Prensa Es Parte Del Problema En Los Partidos Son Parte Del Problema Nosotros Los Ciudadanos Somos Parte Del Problema Por Supuesto Que Si Esta Es La Sociedad Que Somos Mentira Cuando Oímos Decir No Es Claro Es Esta Misma La Imagen Que Incluso Usted Ha Percibido Allá Afuera No Le Causa Como Disonancia Con La Realidad Que Hay Acá Cuando Dicen Uy Pero Los Costarricenses Son Muy Educados Esta idea De No Sé Este Mito De Excepcionalidad De Que Costa Rica Es El Alumno Bien Portado Del Barrio Centroamericano O Latinoamericano Incluso Del Barrio Latinoamericano Del Tercera De Gobierno Que Le Dio La Bienvenida Al Presidente Alvarado Y Luego Al Rey De España Al Presidente De Gobierno Español En fin En Cualquier Foro En Cualquier Representación La Imagen De Costa Rica Por Supuesto No Se Conduce Eduardo Eso Lo Entiende Tanto Mucho Más Que Yo Porque Vive Fuera No Se Conduce Con Con Lo Que Somos Yo Creo Que Nosotros No Estamos Haciendo Un Ejercicio De Merecimiento Del País Que Hemos Construido Y Este Tema De La Descalificación Del Otro No De Sus Ideas No De La Vieja Máxima De Duro Con Las Ideas Y Suave Con Las Personas No Es Que El Otro Es Alguien Que No Merece Mi Respeto Es Alguien Que No Merece Mi Consideración Mínima Como Ser Humano Este Otro Es Candidato Presidencial Es Mi Vecino Es Mi Opositor Político Es El Periodista Que Está En El Micrófono Cualquiera Ese Tema Realmente Es Pergonzoso Y Es Frustrante Porque No Se Conduce Con El País Que Somos Con El Respeto Que Se Nos Tiene Con La Admiración Que Se Nos Profesa A A A A A A A A Ambientales Y De La Sociedad Política Española Hablando De La Matriz Energética De Costa Rica Y Del País De La Descarbonización Y De Los Esfuerzos Con El Manejo De La Pandemia Y Bueno Un Pellizcarme Y Decir Todo Esto No Nos Lo Vemos No Nos Lo Reconocemos Estamos Empantanados Entonces En Una Suerte De Concurso De Insultos Que Hace Que La Altamente Preocupada Sobre El Proceso Electoral Y Diga Además Que Tiene En Un 33% Un Sentimiento Enorme De Angustia Y Un 22% Un Sentimiento De Tristeza ¿Verdad? Cuando Los Sentimientos Negativos Respecto De La Campaña Nos Dice Siempre Esta Semana Que Son Del 55% Un montón De Gente Que Va A Votar Sin Ilusión Y Sin Esperanza Solamente Porque Va Arrastrada Convencida Por Dicha De Que El Sistema Vale La Pena Pero No Sabemos Cuánto Nos Dura El Bono Esto Tal Como Lo Comenta Usted Queda Como Anillo Al Dedo Para El Punto 3 De La Descripción Que Haría Que Está Haciendo Don Eduardo Núñez De Esta campaña Electoral Pero No De Esta En General Del Ambiente Político Porque No Es Particular De Esta Cuando Hablamos De Un Tema Cultural De Que Esta Es La Política Que Tenemos Pues Esta Entonces Así Es La Campaña Pero También Así Fue La anterior Y Así Será La Del 2026 Decía Un Amigo La verdad Es Que Esta Campaña No Está Tan Mala Si La Comparamos Como La Que Tendremos En El 2026 Decía Por Supuesto Con Un Pesimismo Intento De Humor Mi Amigo Pero El Punto Tres Sabiendo Que El Punto Dos Que Usted Señaló Don Eduardo Fue Polarización El Punto Dos Contaminación Esto Hace Que Al Traducir Este Clima Al Intentar Enfocarnos En La En La Jornada Electoral Cuando Que Es Cuando Los Números Importan Los Resultados Que Vamos A Conocer Es La Negatividad Y Es Esto Que Mencionaba Vilma Reflejan Las Encuestas De Una Gran Mayoría De Personas Que Van A Votar Por Una Persona Solamente Con La Idea De Adversar Al Otro Y Que Probablemente Independientemente De Si El Candidato Fuera Otro Si Es El Contendor Del Que Ellos Creen Que Es El Mayor Peligro Pues Por Él Votarían Don Eduardo Hagamos Una Idea De Esto De La Negatividad De La Conducta Electoral De Una Manera General Para Ir Luego A La Pausa Y Luego Profundizar En Un Par Más De Puntos De Este Marco De Cierro De La Campaña Don Eduardo Yo Te De Tener De Esta Actitud En La Pérdida De Confianza Interpersonal En El Desgarro De Nuestra Sociedad Y En Cómo El Desgarro Del Tejido Político Y Social De Nuestra Sociedad Puede Afectar Las Condiciones De Futuro De Gobernabilidad Del País Claro Pero A la Hora De Lo Que Tenemos Directamente La Tarea De Dos Días De Hoy En Dos Días Es Ese Voto Eduardo Entonces Uno dice El Resultado De 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 Esta Campaña Será Obviamente El Triunfo Para Uno Y La Derrota Para El Otro Pero En General Será La Derrota Del Próximo Gobierno Porque Entrará Con Todos Los Puntos En Contra Y Con Incluso Quienes Están Apoyándolo Al Día Siguiente Dirán No No Yo Lo Apoyé Solamente Para Evitar Que En Las Que Comenzará No Digamos El Ocho De Mayo Digamos Antes Al Porque Hay Que Empezar A Formar Gobierno A Intentar Buscar Alianzas Que Atiendan La Fragmentación De La Asamblea Legislativa Pero También Este Clima Social Que No Se Refleja Del Todo En Todos Sus Detalles En La Elección Legislativa Hay Otros Grupos Más Allá Que Atender Y Bueno Evidentemente En La Adversidad Son Las 8 39 De La Mañana Vamos Al Segundo Corte Volvemos Con Eduardo Núñez Hablando Claro Nómina En Minutos Y Sin Errores Nómina Electrónica Diez Veces Más Rápida Kiru Punto Com Deletreado K I R U Punto Com Nómina Electrónica En Costa Rica Desde 900 Colones Por Trabajador Atención Atención Mucha Atención Ahora En Grupo Mutual Puede Solicitar Créditos Para Empresas Con El Servicio Y Agilidad De Siempre Contáctenos Queremos Conocer Las Características Y Necesidades De Su Empresa Para El Plan Financiero Que Le Haga Llegar Cada Vez Más Lejos Infórmese Hoy Mismo En Grupo Mutual Créditos Para Empresas Recuerde Ahora En Grupo Mutual Créditos Para Empresas En Grupo Mutual Somos Telecable Un Medio Que Si Conecta Paute Hoy Mismo Y Alcance Sus Objetivos De Comunicación Le Ofrecemos Asesoría Personalizada Optimización De Presupuesto Amplia Grilla De Canales Opciones A su Medida Publicidad Arroba Telecable Cr Telecable Empresarial Atención Atención Mucha Atención Ahora En Grupo Mutual Puede Solicitar Créditos Para Empresas Con El Servicio Y Agilidad De Siempre Contáctenos Queremos Conocer Las Características Y Necesidades De Su Empresa Para El Plan Financiero Que Le Haga Llegar Cada Vez Más Lejos Infórmese Hoy Mismo En Grupo Mutual Créditos Para Empresas Recuerde Ahora En Grupo Mutual Créditos Para Empresas En Grupo Mutual Somos Crédito Ahorro Inversión Nómina Sin Cálculos Manuales Nómina Electrónica En Cinco Minutos Kiru Punto Com Deletreado K I R U Punto Com Nómina Electrónica En Costa Rica Desde 900 Colones Por Trabajador Hablando Claro Colombia 842 De la Mañana De verdad Que Agradecemos Poder Contar Con Las Luces La Perspectiva Y La Dimensión Que Aporta Don Eduardo Núñez Que Ve Con Lente Amplio La Campaña Electoral Acá En Costa Rica Don Eduardo Viendo Usted Habiendo Señalado Polarización Contaminación Digamos Esta Toxicidad De la Campaña De la Que Somos Parte Todos Quiero Insistir Incluso Los que No Aportamos Pero Permitimos Pero Nos Pero Difundimos Reenviamos Aplaudimos Cuando Algo Ocurre Solamente Porque Beneficia A mi Candidato Y Al Otro Independientemente De si Lo que Se Comparte Es El Supuesto Audio De Una Señora Enferma Como Es El Caso De Doña Karen Olsen Que Ahora Está Circulando Una Noticia Que Pide Dejar De Circular Lo Pide Doña Cristiana Figueres Que No Es Necesariamente Quien Más Aplaude La Campaña De Su Hermano O O El Video Aparentemente Privado Del Candidato Rodrigo Chávez Que Circuló Hace Dos Tres Días Somos Parte De Eso Compartimos Entonces Polarización Contaminación Y el Tercero El Voto En Negatividad Entonces Uno Diría Don Eduardo No éramos Tan Excepcionales Como Pensábamos O sea Tenemos Características Muy Muy Propias De Costa Rica Ciertamente Lo mencionaba Vilma Que nos Acordamos De Ellas Casi Que Solo Cuando Oímos Hablar A la Gente De Masa Fuera Pero La Tendencia Los Virus Políticos No Respetan Fronteras Tampoco Y Al Final Padecemos De Las Tendencias Que Están Padeciendo Los Distintos Países En Mayor O Menor Medida Don Eduardo Sin Lugar a Dudas Mira El Fenómeno De La Polarización Es Un Fenómeno Global Y Gana Elecciones No Facilita Gobernar Pero Gana Elecciones Es Eficaz Es Eficaz Para Ganar Elecciones Porque Se basa Como te Digo En Las Narrativas De Exclusión Las Narrativas Del Miedo El Miedo Al Otro O El Miedo Al Cambio O El Miedo Al Pasado Dependiendo Donde Te Queras Ubicar De La Misma Manera Se Basa En La Idea De Que Excluir El Pensamiento Diferente O Descalificar El Pensamiento Diferente O Las Personas Que Son Diferentes O Representan Ideas Y Valores Diferentes Es Válido Por Eso Es Que Ahora En Las Campañas Hay Actores Que A veces Ofrecen No Expandir Derechos Sino Quitarle Derechos A Determinados Actores Ahora Hay Candidatos En Otros Países Abiertamente Que Hablan Abiertamente Contra Los Derechos De Las Mujeres Que Hablan Abiertamente Contra Los Derechos De Las Personas Que Forman Parte De Las Comunidades De La Diversidad Sexual Me Explico Estamos En Una Época En Donde Los Consensos Básicos A Los Que Habíamos Llegado Por Lo Menos En Occidente En Torno A Las Reglas Del Juego De La Democracia Y Los Derechos Humanos Ya No Son Tales Hoy Se Con Discursos De Odio Contra Determinados Actores Bueno A Eso No Hemos Todavía Llegado En El Caso Costarricense Pero El Germen Está Ahí Por Eso Es Que Votamos En Clave Negativa No Vamos A Votar A Favor Votamos En Contra De Y Reproducimos Narrativas Sin Verificar Si Son Reales O No Información Si Verificar Si Veraz O No Y No Nos Importa O En Las Conversaciones Aquellos Mensajes Que Ratifican La Percepción Que Ya Tenemos El Problema De La Polarización Es Que Te Genera Hay Una Expresión Más Antropológica Tribus Entonces Yo Empiezo A Hablar Y A Escuchar Solo Los Que Piensan Igual Burbujas Se Usó Más En Tiempo De Pandemia Pero Vas Generando Espacios Autorreferenciales Solo Escuchas Y Hablas Con Los Que Pensamos Igual Con Los Que Pensamos Igual Y Eso Entonces Refuerza Nuestra Percepción Distorsionada O No De La Realidad Y El Tema Aquí Es Que Eso Luego Se Traduce Hacia Un Estado Anímico General Negativo Hacia La Política Y Hacia Las Instituciones Y Desgraciadamente Tengo Que Decirlo Hacia La Democracia Y Lo Estamos Viendo En Muchos Países Entonces Aquí En Costa Rica También Ahora Resulta Cuando Uno Lee El Estado Anímico En Redes O Comentarios En Chats Etcétera Que Es lo Que En Las Conversaciones De Café Resulta Que En Costa Rica Todo Está Mal Que El Estado Es Un Asco Que La Política Es Un Asco Que La Pandemia Se Gestionó Pésimamente El Peor gobierno Cada Nuevo Gobierno Es El Peor Gobierno Y Es El Peor Gobierno Cada Vez Más Temprano Algunos Antes Les Duraba Un Par De Años Luego Que Un Año A Los Seis Meses Ahora Con Tres Meses Posiblemente El nuevo Presidente Va Estar Haciendo Agua En Términos De Confianza Social Y Ese Estado Anímico Negativo Es Muy Peligroso Por Un Lado Porque Genera Un Profundo Malestar Y Ese Malestar Que Ahora Está Verbalizado Simbólicamente En La Forma En Que Hablamos Y Nos Referimos Hacia La Política Puede Traducirse En Expresiones De Malestar Social Que Incluso Tenga Manifestaciones De Violencia Como Hemos Visto En Otros Países Lo Segundo Aquí Vamos Como Atrás En Esas Tendencias Vamos En La Misma Dirección Pero Estamos Viendo La Película Desde No Ocho Horas Antes Como Ha Estado Doña Vilma Ahora Sino Desde Años Antes Donde Van Otros Países Don Eduardo Si Pero Tenemos El Virus Ya Está Instalado El Virus Del Malestar Ese Malestar Además Nos Lleva A hacer Apuestas Arriesgadas Que Tenemos Que Si Sentimos Que Nada Funciona Que Tenemos Que Perder Con Hacer Un Cambio Aún Cuando El Cambio Pueda Representar Una Amenaza A La Democracia Y Los Entrando En Esa Trampa Y Lo Que Tenemos Que Recordar Y Creo Que Lo Decía Vilma En Su Última Intervención Y Creo Que Vos También Álvaro Es Que La Calidad De La Política Refleja La Calidad De La Sociedad Que Somos A veces Tendemos A Pensar Que Los Políticos Vienen De Otro Planeta Y No Es Cierto Son Nuestros Vecinos Fueron Planeta Son Como Nosotros Entonces La Calidad De La Política Que Tenemos Refleja La Calidad De La Sociedad Que Somos Si No Nos Gusta La Política Que Tenemos En El Fondo Creo Que No Nos Gustamos Nosotros Mismos Y Me Parece Que Esa 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 Que Tenemos que Tener Si Vamos A Demandar Un Cambio De La Política Demanda Un Cambio En Actitud Nuestra Hacia La Política Y En La Forma En Que Nos Apropiamos De La Política Claro Y Esto Que No Se Diga Para Alivianar La Responsabilidad Que Tienen Los Partidos Políticos O Los Candidatos Presidenciales En Lo Que Van A Discutir Esta Noche En El debate O Mañana Por la noche Sino Para Que Es Algo Más Complejo Saber Que El Virus Lo Tenemos Todos Y Que Esto No No Se Arregla El 3 De Abril Por A Las 8 De La Noche O A Las 9 De La Noche Cuando Sepamos El Resultado Ahí Está Ahí Está Doña Bilba Son Las 8 49 Salúdenos Concluyanos Algún Apunte Adicional A Esto Que Menciona Don Eduardo Si Yo Evidentemente Me quedo Con el Tema De Que Podamos Asimilar Y Entender Que Si En Efecto El El Estado De Polarización Es Eficaz Para Ganar Elecciones Junto Con La Contaminación Y El Sentimiento Negativo Todo Ello No Funciona Para Lo Que Ha De Venir Después Del 3 De Abril Y A A partir De Mayo Particularmente Cuando Haya Un Cambio De Gobierno Entonces Sobre Qué Arena Movediza Se Instala La Administración Chávez Robles O Figueres Olsen Es Sobre Esta Que Tenemos Hoy Porque No Hay Otra Cancha Entonces El Gobierno Que Venga Y Eso Es Muy Bueno Pensarlo Hoy Antes Del 3 De Abril Es Un Gobierno Que Tiene Un Mandato Muy Acotado Nadie Tendrá Un cheque En blanco Y Tendremos Que Deponer Las Armas Y Esperamos Que Candidato Que Resulte Ganador Y Quien Pierda La Elección Tenga La Altura De Miras Para Conducirse Desde La Narrativa Con Esa Hidalguía Y La Dignidad Que Se Espera Del Juego Electoral Y Tendremos Entonces Todos Nosotros Desde Las Redes Sociales Desde Los Espacios Privados Desde El Sindicalismo Del Empresariado Y Todos Los Demás Segmentos De La Sociedad Que Poner Abajo Las Armas Para Ver Si Podemos Encontrarnos En Tres Que Cuatro Líneas Fundamentales Porque El Tema De Las Pensiones Ni El Tema De La Educación Ni El Problema De La Desigualdad Ni De La Pobreza Ni De Y Le Le Agradezco Por supuesto A Eduardo Las Reflexiones Y A Ustedes También Por La Consideración De Continuar En Hablando Claro Cada Día Y Abrazo A La Distancia Álvaro Un Abrazo También Para Ya Vilma Muchas Gracias Por Estar A pesar De Los ¿Cuántos Kilómetros? 9000 Kilómetros? No Recuerdo Entonces Del Cálculo Aproximado A A Traves Del Océano Muchas Gracias Por Por Apuntar También Y Por Ayudarnos A Enmarcar Lo Que Decía Don Eduardo Ya Desde La Distancia Física Usted Vilma Desde La Distancia Usual Del Análisis Son Las 8 52 En Un Par De Minutos Si Quisiera Don Eduardo Porque Muchos Radioescuchas Pueden Estar Diciendo Bueno Si Pero ¿Qué Hago? Ahora Tengo Una Tarea Urgente Y Probablemente Sean No 300 mil A juzgar Por Por Lo Que Señalan Las Encuestas Que Están Diciendo Ahora Pero ¿Qué Hago? ¿Qué Hago? Tengo Una Tarea Urgente En Dos Semanas Perdón En Dos Días Y Es Decidirme Todo Este Contexto Si Lo Comprendo Pero No Lo Por José María Figueres Porque Claramente Hay También Una Consideración De Algunas Personas Que Ya Están Inclinadas Por Uno Pero En Realidad Están Medio Inclinadas Y Se Lo Se Lo Siguen Pensando Don Eduardo Bueno Es Muy Difícil Tener Una Prescripción Digamos Médica Sobre Qué Hacer Frente A Frente A Una Elección Como Esta Pero Yo creo Que Tampoco Tenemos Que Inventar El Agua Caliente De Nuevo ¿Verdad? Tenemos Que Mirar Las Propuestas Tenemos Que Mirar La Idoneidad De Los Candidatos Tenemos Que Mirar Las Actitudes De Diálogo Tolerancia O Intolerancia Que Muestren La Forma En Que Los Partidos Y Candidatos Conducen La Campaña Es Un Indicador Del Talante Democrático O No Con El Que Conducirán El Ejercicio Del Gobierno Y Lo Que Me Parece Fundamental En Este Caso Es Tratar De Entender Que Hay Que Participar Yo Respeto Mucho A La Gente Que Pueda Decidir Votar Nulo Respeto Mucho A La Gente Que Pueda Decidir Votar En Blanco Respeto Mucho A La Gente Que Pueda Decidir Quedarse En Casa Pero El Domingo Vamos A Elegir La Persona Una Persona Que Va A Tomar Decisiones En Conjunto Con Otros Actores Que Nos Van A Afectar La Vida Los Próximos Cuatro Años Entonces Podemos Mandar Un Mensaje Simbólico De Castigo Pero Eso No Va A Evitar Que Esa Persona Tome Decisiones Que Nos Afecta Entonces Ahora A Escrutar La Vida Pero No A A Escrutar Sus Actitudes Tenemos Dos Debates Hoy Y Mañana Veamos Sus Comportamientos Veamos Su Lenguaje No Verbal Veamos Sus Actitudes Tolerancia O Intolerancia Porque Al Final No Solo Importa La Calidad Del Gobernante Que Elijamos Sino La Capacidad Que Ese Gobernante Y Nosotros Como Ciudadanos Tengamos Para Cuidar La Democracia Un Postrecito Como Como El Elemento Que Nos Da El Sabor De Boca Para Acabar Este Programa A Las 8 55 No Descarto Volverle A Pedir La Próxima Semana Si Usted Está Por Acá Don Eduardo Una lectura Ya Sobre Lo Que Pasó En La Jornada Electoral De Verdad Que Sería Muy Valioso Y Estoy Segurísimo Que Buena Parte De Lo Escucha Lo Agradecerán También Así Es Que Nos Vamos Bueno Que Sea Feliz Su Viaje Y Su Retorno Ya Ya Va Y Bien A Costa Rico Otra Vez Muchas Gracias Don Eduardo Un Placer Haber Participado Nuevamente Gracias Álvaro A Usted Don Eduardo Hasta Mañana A las 8 De La Mañana Hoy Debate Mañana También Mañana Vamos A Ver Estos Elementos Que Mencionaba Don Eduardo El Talante Sabiendo Que Lo Que Pase Después Del 8 De Mayo Bueno Del 3 De Abril Nos Afecta Evidentemente A Todos Hasta Luego